Amigos de Hybercombside Veracruz, buenas tardes, vamos a decorar esta vez esta pequeña moldura que es este parte de un tablero de un yate, se colocaron en acabado madera de raíz y vamos a aplicar el activador y vamos a hacer una dirección y vamos a dar una dirección y vamos a aplicar esta Gloria el acabado excelente casi es un 100% el igualado a una madera original es muy parecido aprovechamos a mandar un saludo a nuestros amigos Ryan el señor Santiago éxito y más éxito por este año que viene no olviden de invitar la página que es www.hydrochrome.com.mx saludos